Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más noticias. Por ser ocupado ilegalmente, el Juzgado de Asuntos Municipales giró una orden de desalojo de los comerciantes, precisamente del complejo de locales que fueron construidos sobre la Quinta Avenida y Séptima Calle de la Terminal Zona 4. El Juzgado de Asuntos Municipales de la Comuna Capitalina giró una orden de desalojo de los comerciantes del complejo de locales que fueron construidos sobre la Quinta Avenida y Séptima Calle de la Terminal Zona 4. La resolución establece que dicho espacio fue ocupado ilegalmente. Además, se destruyó un área verde y se interrumpe el tráfico vehicular del sector. Se espera que autoridades de gobernación sean notificadas para acatar dicha disposición. La notificación que el juez traslada y la petición hacia el apoyo de la Policía Nacional Civil explica y solicita que la Municipalidad de Guatemala no ha dado autorización para que estas personas se encuentren en estos puntos y pide el apoyo y acompañamiento de la Policía Nacional Civil para tomar y recuperar el espacio que le corresponde a la Municipalidad de Guatemala. ¿Esta acción podría ejecutarse en cualquier momento? Pues nosotros estamos a la espera que la Policía Nacional Civil atienda el llamado del juez para poder recuperar este espacio. Lo más importante es recuperar el espacio. Ahí nadie ha autorizado que se vendiera o se adquiriera un espacio en esa área. Y es por ello que la Municipalidad primero tiene que recuperar esto que fue tomado y posteriormente pues ya se decidirá qué es lo que se va a hacer con este espacio. Comerciantes que ocupan los locales desconocen quién es el dueño de los espacios y el costo del arrendamiento de los mismos. Sin embargo, atacaron a los medios de comunicación que dieron cobertura a la noticia. ¡Baje la cámara, por favor! Representantes del Comité de Inquilinos del Mercado dicen que es necesario investigar al grupo que está detrás de las invasiones, pues colocaron otro complejo de locales en el sector conocido como La Tomatera A. ¡Gracias!